Y eh, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Aparte de hermosos, en esta ocasión les voy a traer cómo hacer el contrato de destructor de tumbas, es bastante fácil, dice Estos traicioneros gemelos no deberían estar descansando en paz después de unirse a ese culto Le pido a alguien, a quien sea, que destruya los emblemas en sus tumbas Petición, destruyó los emblemas de las tumbas, área, iglesia, recompensa, espinalo 2, progreso 0 de 2 Pues bueno, vamos allá Pues bueno, empezando desde la entrada del panteón donde estaba el sujeto este haciéndose pendejo aquí Aquí había uno, no sé si se acuerdan, pues bueno, son estas dos tumbas Simplemente rompes una, rompes las otra y ya estaría el contrato completado, hermanos Pues bueno, si quieren saber cómo hacer todos los contratos, suscríbanse, síganme, díganle like, no sé, háganse el amor Denme tres besos en el yo-yo Bueno amigos, yo me paso a retirar, soy el Darkie y nos vemos hasta la próxima, guapos